Bueno, estamos aquí con el señor Sotelo para mostrarles estas imágenes, Charlie, de una erupción impresionante en Islandia. Claro, en Islandia. Está muy activo el volcán Gritnavik, que durante finales del año pasado, también durante muchos momentos, nos mantuvo en vilo por una posible erupción. Casi 200 sismos en aquel momento antecedieron a alguna ruptura con salida de lava. En este caso, la situación bastante similar. 300 sismos en las últimas jornadas, el mayor de magnitud 3.5 en escala de Richter. Pero bueno, derivaron entonces en la salida de magma, en una abertura de tierra, en una salida de magma cerca de alguna localidad, que un poblado de unas 5.000 personas, algunas tuvieron que ser evacuadas. De hecho, la mayoría de la población ha sido evacuada, porque de a poquito la lava va alcanzando la ciudad. O sea, la gente de defensa civil de ahí, digamos, de Islandia, ha trasladado a estas personas y ha puesto un muro, una especie de contención, digamos, contra la lava, no es mucho lo que se puede hacer, pero a 450 metros del lugar más cerca poblado. Bueno, para tener más detalles de lo que está pasando allí, cómo se lleva adelante esta evacuación, qué pasa con todos aquellos que tuvieron que dejar su casa, estamos en contacto con María Jimena Martínez. Ella es argentina, residente en Islandia, y nos va a contar, bueno, un poquito cómo se está viviendo todo esto que ha generado esta erupción volcánica. María Jimena, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos, ¿vos estás en esa localidad que debió ser evacuada? No, no, yo estoy en Reykjavik. Estoy a unos 54 kilómetros de Grindavik, que es esa localidad que fue evacuada. Todo esto, ¿cómo se fue dando? Había una advertencia porque se había agrietado ya una carretera cercana, ¿verdad? Sí, esa carretera se agrietó el 10 de noviembre después de miles de movimientos sísmicos que hubo, y ya para el día 11 ya habían evacuado por completo la localidad de Grindavik. Ahí vivían casi 4.000 personas. ¿No los dejan volver en este momento? No, ya La Lava alcanzó Grindavik. Ya tres casas ya fueron destruidas por La Lava. O sea que la gente tuvo la chance a último momento de llevarse algún elemento de valor, pero tuvieron directamente que dejar la ciudad sin expectativas de poder regresar con sus casas a salvo, digamos. No, no por lo menos esas personas de esa zona, no. O sea, y La Lava ayer alcanzó, además de Grindavik, lamentablemente también cruzó la ruta de acceso. O sea, como vos mencionaste, hicieron los muros de contención, pero justo la fisura abrió justo en el muro, pero pudo contener más flujo de lava. Y la otra fisura abrió ya casi que tocando grita. María, estamos junto a Carlos Sotelo, nuestro meteorólogo, que tiene una pregunta para hacerte. Quería preguntarte, digamos, defensa civil o las autoridades que están llevando a cabo, digamos, todo este sistema de contención, qué expectativas tienen cuando prevén ellos que la situación comenzaría a calmarse, si ya pasó lo peor, o si comunicaron que todavía el escenario más difícil está en un corto plazo. Bueno, ya la fisura que había abierto en Grindavik ya se apagó. Me enteré hace una hora, más o menos, me enteré que se apagó. La fisura norte, la que está más lejos de Grindavik, sigue abierta, pero está bajando de intensidad. El problema que sucede es que ya las esperanzas de que la gente pudiese volver a residir en su localidad ya es casi nula, porque ya se llegó a la conclusión de que no es seguro. María, Islandia tiene una serie de volcanes que tienen permanente actividad, ¿verdad? Y hay una placa tectónica que pasa por allí. Exacto, dos. O sea, está la placa euroasiática y la norteamericana, que cruza la isla, digamos, en la diagonal. Va desde la grieta, abre desde el sudoeste hasta el loreste. ¿Y esta situación como la que vive Grindavik, ¿es frecuente en ese país? En realidad no. O sea, no sucedía algo así desde 1973. En el año 1973 hubo un volcán en una isla al sur de Islandia que sí que cubrió la mitad de un vuelo, pero no sucedía que se destruyera infraestructura desde ese año. ¿Hay alguna manera de calcular la cantidad de magma que puede haber emanado de este volcán hasta el momento para tener una dimensión? Sí, sí, los geólogos han, o sea, eso lo calculan. Desconozco esta vez cuánto magma salió, pero sí, eso se calcula. También ellos, mediante radar, pueden calcular la distancia que es entre la superficie y la cámara de magma. Eso se puede, eso ellos lo hacen. No sé los números ahora. María, entiendo que estaba previsto, ¿no? Que el gobierno lo tenía dentro de sus planes, porque se han evacuado, creo que son 200 familias, ¿no? 400, unas 400 personas las que han sido evacuadas y que tenía ya casas, ¿no? Para esta gente, que se va a reconstruir el pueblo en otro lugar. En realidad, las personas evacuadas fueron 3.700. Hubo personas que fueron reubicadas acá, sí que el gobierno compró departamentos y están construyendo casas para las personas que tuvieron que ser reubicadas. Hubo algunas personas que, bueno, que pudieron ir a casas de amigos, familiares en distintas partes de la isla. Yo, por ejemplo, hoy por hoy estoy en contacto con una chica que vivía ahí en Grindavik y ahora vive en el norte. O sea, casos como esos hay un montón. María Jimena Martínez, argentina, que está residiendo allí en Islandia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todos estos detalles que nos diste de la actividad volcánica que se ha desatado allí en Grindavik. Gracias a ustedes, que anden bien. Volvemos a hablar, en este caso, del Abierto de Australia. Primer Grand Slam del año y volvió a ganar Novak Jokovic. Le costó muchísimo, muchísimo ganarle.